Yo, tengo Calderón, como más, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes no me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mi vida Y Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina Si fuera Calderón o Roma, nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, o así mi ya mentira Es que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda A mi tienda le encanta, como en negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Que digan que soy un matolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con mi tato activao' Usted reto me lo ha andao' Era diablo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato y otro posible reo Que me metieran preso dos dijeros, más los veo Yo no les creo a su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando, aguantando, callando Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en sus metes claras cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgando se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy en día es donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Con este reto me lo han dado Oye, a la gente le encanta sacar pellejo Uno por profesión, otro polvo chinchero Y a la latin hueso soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo pero estoy en clave Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Lo trataste, te superaste Pero te olvidaste Y el papa upa están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que no discrimina Y yo no visto al mani ni bandas Calle Callejón El bandido Calderón En lo juzgado se le agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao O este reto me lo han dado Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Un pedido me lo han dado Echo 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 The lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Tomo Mari Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo 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 Gracias.